Ya está todo listo para el 14º Campeonato Mundial de Atletismo que se celebrará en Moscú entre el 10 y el 18 de agosto. También lo está el jamaicano Usain Bolt, que ostenta 5 títulos mundiales y 6 olímpicos y posee además los récords mundiales de los 100 y 200 metros lisos y el de la carrera de relevos 4% con el equipo jamaicano. Yo soy de Jamaica. Yo soy de Jamaica. Yo soy de Jamaica. Mi color favorito es el oro. Mi color favorito es el oro. Mi color favorito es el oro. ¿Han los otros chicos ya cruzado la línea? Ya han terminado. Ya han terminado. Ya han terminado. ¿Puedes borrar mis medallas por un momento? Puedes borrar mis medallas. Activo, ya están listos. Seguro al